Hola, ¿qué tal? Soy Mariela José Bartruini, yo soy estudiante de doctorado en física, pero fui uno de los casos que arrancó con la idea de formar un doctorado con una titulación en astrofísica como en Alemania. Nuestro tema de investigación, como el doble doctorado lo dice, tiene que ver con astronomía, con astrofísica en particular, con las otras partículas, con los reales cósmicos, y la mayoría de los estudiantes de doctorado que hoy en día están haciendo un doble doctorado en astrofísica, tienen como temas relacionados con el Observatorio Piero Yerra. Es un observatorio muy extenso, uno de los más grandes del mundo, de rayos cósmicos, que está enlazado en la ciudad de Malarue, en Mendoza, y por la envergadura que tiene, por las implicancias y el prestigio a partir de los resultados obtenidos en este observatorio, es uno de los observatorios con más reconocimiento a nivel internacional. Esto trae como aparejado que todo ese prestigio se vuelque, digamos, en lo que es la comunidad científica a nivel internacional, y en particular gané un prestigio acá a nivel nacional, en el área relacionada con las antropartículas y la astrofísica. Como nuestro doctorado es un doctorado mixto con Alemania, tiene la particularidad del intercambio, es algo que yo siempre comento que me parece súper enriquecedor, que es el hecho de poder conocer otro país, poder vivir en otro país, ser parte de la vida cotidiana, de la cultura, de la forma de investigar de otro país. Y además de este intercambio hay otra pata que nosotros tenemos metido dentro del doctorado en astrofísica, que es la parte de la colaboración. El Observatorio Piero Oyer es una colaboración internacional donde no solo Alemania y Argentina forman parte, sino que otros 12 países, con más de 400 científicos involucrados. Eso significa que nosotros aprendemos también en nuestra formación a trabajar en equipo, a poder discutir resultados, a poder intercambiar ideas, a poder llegar a resultados de relevancia internacional, a partir del diálogo entre distintas formas de investigar, entre distintas formaciones. Eso enriquece un montón lo que es la formación de los doctorandos. Bueno, y la última pata que nosotros tenemos en el ITEDA como parte colateral, o que está atravesando, digamos, nuestra formación de los doctorandos en astrofísica, es la parte tecnológica, ¿no? Porque nosotros, y así como en otros países, se desarrollan los detectores para estos observatorios. Entonces, ese desarrollo tecnológico también nos atraviesa y nos empapa a nosotros de conocimientos relacionados con tecnologías de última generación para lo que es detección de partículas o pensamientos de señales muy rápidos y, bueno, y todo lo que eso trae aparejado, digamos, de las nuevas tecnologías. Así que, bueno, por eso creo que es un doctorado bastante completo y que en algún punto pese a que somos, nos dedicamos a hacer ciencia básica, que es el estudio de los rayos cósmicos, tenemos un impacto en la sociedad acá.